Bienvenidos todos, todas a este video. Vamos a hablar acerca del lamentable caso del joven Fernando Cabral, un joven de los Alcarrizos, de la zona de Santo Domingo Oeste, de esa zona de los Alcarrizos. Bueno, Fernando estaba el pasado fin de semana por esta zona de San Isidro. Dice aquí Daniel Meran Noticias, lamentablemente informamos sobre el cofante de Fernando Cabral Blanco, un joven repartido de pedidos ya, que perdió la vida en un intento de robo de su motocicleta en San Isidro, Santo Domingo Oeste. Cabral era muy conocido y apreciado en el sector de los americanos y los Alcarrizos. Su partida deja consternados y sorprendidos a sus familiares y conocidos, generando un sentimiento de pérdida profunda entre quienes lo conocían y apreciaban. Según las informaciones, los malhechores leí talmente con, pero no pudieron despojarlo de su motocicleta. El joven logró comunicarse con familiares, pero lamentablemente pereció a causa de la... Las autoridades están investigando el caso para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Pues resulta que hayan salido familiares de Fernando a hablar, personas que se le ven que son bien, pero bien, pero bien educadas y bien serias como lo era Fernando, quien se dedicaba a hacer pedidos ya, que hoy sale un escrito del periódico Listín Diario sobre delivery y se quejan por hora de delincuencia en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este se ha convertido, señores y señoras, en la cuna de los delincuentes. O sea, entre tarjetero, atracadores, bloqueadores de paso, que tú vas llegando a tu casa y se interceptan un vehículo, un Kia, un Sonata o dos motores para entrega todo, se ha convertido en una zona de peligro. Santo Domingo Este debería ser declarado zona de... Porque en Santo Domingo Este lo que hay es mucha, pero mucha malaria. Lo que hay es plaga. Está lleno de... Te lo digo yo que soy residente de esa zona. Yo me conozco toda esa zona de San Isidro, Villajuana. Villajuana no, Villajuana está en el distrito. Villaduarte, quise decir, Maquiteria, El Faro, Faro Colón, La Isabelita, Lomamelle. Yo soy de esa zona. Y todo San Isidro completo. Y da miedo. Yo soy una de las personas que a Santo Domingo... Ya vivimos en Arroyo Hondo, sí. Verdad, gracias a Dios y a todos ustedes. Pero yo soy una persona que yo no circulo. Santo Domingo Este, yo, oye, puede estar jodiéndose quien sea. Yo Santo Domingo Este no cruzo después de las 8 de la noche. Porque se ha convertido en una zona de... Entonces están culpando a los oficiales. Porque según lo que informan, algunas personas se quejaron en el momento cuando ocurrió el hecho de que querían llevárselo. Porque el tipo, el joven Fernando, estaba medio consciente, ¿sabes? Cuando el acto estaba medio consciente. Y querían llevárselo. Querían llevarlo a un hospital más cercano. El hospital más cercano. Bueno, el Darío Contreras estaba cerca de ahí. También el hospital de la Fuerza Aérea también estaba cerca. Habían dos hospitales cerca. Pero no pudieron hacerlo porque los oficiales no se lo permitieron esperando la ambulancia del 9-11 que dura 10 días para llegar. Porque no, el sistema del 9-11 está malo, señor presidente. Investigue eso. Una denuncia que se lo hace un ciudadano respetuoso. Pero hemos escuchado muchas quejas que los servicios de emergencia de República Dominicana están lentos. casos Turre de la 27 que supuestamente, según testigos del hecho, duraron una hora para llegar. Vamos a hablar de este sujeto también que está aquí. Se lo voy a tocar. Pero vamos a escuchar primero a... Esta viene siendo... Bueno, vamos a ver si... No sé si es su hermana o su... No sé. Vamos a escuchar. Su hermano. Su hermano. Su hermano. Fue a mi hermano. Mira, mira hoy. Hoy es domingo. Otra vez no me lo entregaba a él. Eso fue ayer. Y así no... No quiere entregarlo. ¿Por qué? Él fue un tigre y nada. A él lo mataron fue para quitarle su motor. No es que él andaba ni atracando ni matando. Buenas tardes. Yo soy la hermana del desfallecido. Mi nombre es Maralcán Cabral Blanco. En el ex me fui. Y no querían levantarlo. Él pedía que le quiten el chaleco. Y el policía no quiso. A él le dieron el disparo a las 9 de la noche. Y eran las 11. Y no lo habían parado. Él se murió. Fue diligencia de un policía que había. Pero... Y una ambulancia no pudo llegar a tiempo. Yo no entiendo. Nadie quiso ayudarnos. De los policías. Pero lo que estamos viendo, sí querían. Él decía, ayúdame, ayúdame. Y nadie quería. Ellos... Nadie podía. Todas esas cosas estaban ahí. Entonces ellos... En vez de moverse con un muchacho. Alguien. Me llevaron mucho para el hospital. Porque él estaba bien. Cuando... Leyeron los golpes a él. Estaba bien. Pero ellos estaban ahí. Mirando. Nomás mirando a los muchachos nomás. Mucho grato. ¿Verdad? Movido los pies. Dios mío, ayúdame. Ayúdame. Me va a volver a morir. Me va a volver a morir. Entonces... Dice así que... Llámame. Si usted no me va a hacer nada. Ayúdame. Llámame a mi papá. Llámame a mi papá. Ellos no hicieron nada. Por eso es más que mi muchacho está muerto. Por eso es más que mi hijo está muerto. Si ellos no hubieran... Le hubieran ayudado a él. Llamar a su papá o algo. Mi muchacho estuviera vivo. Esa gente no está ayudando a nada. Esa policía. Esa policía ahí sentado y... Yo lo entiendo. Mi hijo ahí... Estaba tirando patadas. Dice, ay Dios, ayúdame. No me ha dicho nada a mí. Tú ve. Yo no a mí no me había dicho nada. Pero... Ya hace un... Desde el viernes. Desde el viernes que... El muchacho me le hicieron lo que le hicieron por ahí. Y no me han entregado a mis niños. Entonces... Bueno, hoy tampoco. No sé lo que andaba tampoco el papá. Tú ve. Yo no... Nosotros nada más... Siempre decimos que los hijos son buenos. Pero yo... Yo siempre pienso de los vecinos. Los vecinos me dicen a mí que mi hijo es bueno. Sí, siempre. Mi hijo es bien. Mi hijo es lo que hace... Que juega con todos los amiguitos. Pero tiene mucho amigo eso. Mi nombre es Emiliano Cabral Valdés. Usted es el papá. El hijo mío. Estaba trabajando. ¿Qué le hace? De libre. En un motor. Y yo creo que eso no debería pasar como pasó. Porque estos oficiales... Si le hicieron ese atraco. Que le dieron ese tiro. Si... Si ellos no podían levantarlo ellos. Como militar que son. Pero si los civiles que estaban. Querían levantarlo. Debieron dejarlo que lo levantaran. Porque él... No es un delincuente. Era trabajando que estaba. Y si lo iban a levantar. Deje que lo levante. Estuviera vivo. ¿Sabe lo que es pasar dos horas? Tirado ahí. No llegaba el 911. Porque no sé para qué están. Exacto. Entonces que dejen que lo levanten. Estuviera vivo. Y ahora miren lo que estamos pasando. Tres días. Y ni siquiera nos lo pueden entregar. Porque... Como que fuera un animal. Algún perro. Yo no entiendo eso del 911. Realmente. Ustedes saben que se pudieran haber evitado. Porque una persona que dura casi dos horas. Ahí. Tirado en el piso. Ataqueado. Conchole. Se pudo hacer muchas cosas para salvarlo. Pero porque el 911 no llegaba. Se mataron. Y mi nombre es Emiliano Cabral Valdés. Que se haga justicia. Bueno. Según nos dice el agente de Inacif. Ellos dicen que no hay medicoresistas. Para entregarlo el día de hoy. Ya donde él tiene 24 horas que falleció. Fue el viernes. A las 11 de la noche. Que él falleció. Y esta es la hora que todavía no nos ha entregado. Supuestamente. Nos prometieron que para mañana temprano. A las 10. Mañana a las 10. Lo iban a entregar. Y no es justo. Que su familia todavía estaba que esperar otro día. Para poder velarlo. Donde ese muchacho. Merdió la vida. Y justamente. Donde había policía ahí. Que pudieron levantarlo. Y no lo hicieron. Murió un joven trabajador. Dejándose esposa. A sus hijos solos. Y se pedimos justicia. Se pedimos justicia por la muerte de Fernando. En relación a las investigaciones. ¿Qué le han dicho a las autoridades? ¿Han venido aquí? No. Nadie. No ha venido a ninguna autoridad. A preguntar nada. No han dicho nada. No han buscado nada. Lo que se ha sabido es por los medios urbanos. Sí. Que han sacado la noticia. Porque no han dicho nada. ¿Qué edad tenía? 34 años tenía él. ¿Cuántos hijos? Tenía tres. Wow. Buen día. Aquí hay un tío también que habla. Buen día. Ciudadanos. Trabajadores. ¿Cómo podemos vivir en un país. ¿Cómo podemos vivir en un país? En un país. Donde. Hieren a un ciudadano que anda trabajando. Dura alrededor de tres horas vivo. Y por la voluntad de un coronel que aparentemente no tiene familia, no tiene un corazón en el pecho. Quizás tenga una piedra, si así se puede decir. No permite. Que la comunidad levante a mi sobrino. Que en paz descanse. Ay Dios mío. Fernando Cabral Blanco. Lo hieren de bala. Aparentemente. Se presume que fueron delincuentes. Cosa que no. No está clara. No obstante a eso. Lo dejan morir. Lo dejan morir. Y aparte de dejarlo morir. Se lo llevan a patología forense. Y hoy. Son las 11 y 46 de la mañana. Más de 24 horas. Dignamente como él se me... Bueno miren. Ese caso está raro. Está bien raro. ¿Por qué? Porque con choré. Una ambulancia no llega. Coño por si una ambulancia no llega. Yo he visto 1500. 1500. 1500. Transporte que ha hecho la policía en camioneta. Está bien. Quizás un paramédico me va a decir. No. Lo que pasa es que ahora hay un procedimiento. Que no lo pueden. Pero maestro. Pero el tipo está ahí. O sea. Se está desangrando. Entonces hay que investigar. Si realmente fue. Fueron unos atracadores. Porque uno no sabe tampoco si fue. La misma institución. O sea. Responsablemente. O sea. Puede ser que también lo estaban persiguiendo. Y le di en día ahí también. Uno no sabe que hay detrás de eso. Y que hice ese coronel. Digo yo. Probablemente. Quizás. Supuestamente. Qué sé yo. Quería tener. Todas las cosas bien claras. Ese caso que investigarlo. Hay que ver cámaras de seguridad. Verdad. De quién. Pudo ser. Se tiene que saber ya. Porque Coño le fue. No fue tampoco en un callejón. Fue en San Isidro. O sea. Donde hay 1500 millones de cámaras. Y eso hay que investigarlo. Porque está raro. Porque yo he visto mucho. Accionar de la policía. De que ellos vienen a. A personas que. Están. Ellos vienen y lo colocan en una. En una camioneta. O lo llevan donde se. Lo llevan a un hospital. Porque. Conchole. Hay que tener poco corazón. Para uno dejo una gente. Hay que se vayan. Poco a poco. Entonces. El caso de este señor. Desde que está aquí. Ya quitando el caso de. Ah bueno. El listing diario. Sí. Publicó. Una obra de delincuencia. Se ha estado desatado. En la autopista de San Isidro. Del municipio de Santo Domingo Oeste. En contra de los motoristas. Que se ganan la vida. Llevando productos. Y mercancías. A los hogares. Los delincuentes. Les roban los celulares. El dinero de los repartos. Y hasta las motocicletas. En las que se llevan los pedidos. Y algunos. En medio de los sub-track. Han perdido la vida. El caso más reciente. Ocurrió. Frente a la cabaña. Frente a una cabaña. De referida a autopista. Cuando el delivery. Fernando Cabral Blanco. Residente del lugar Carrizo. Fue asaltado. Por unos atracadores. Con la intención. De quitarle su motor. A quien le dieron. A la cabaña. Ya ustedes saben. Pobre Fernando. Esa familia. Dios lo tenga. Le dé todo el consuelo. Y es una pena. Pero si está República Dominicana. Lamentablemente el caso. Miren. El caso de este muchacho. Que no anda trabajando. No está siendo nada bueno. Se le hizo un llamado. Ramón Tolentino. Esta mañana. De que se entregue. Él se llama Jeffrey. Cariñosamente la magia. Dime cómo está. ¿Dónde hay una? Vigo que eres duro atracando. Y con ese 38. Ven acá. Ven acá. Que no. Que anda también con un ñal. Mi hijo te daré. Ok. Un consejo. En esta Navidad. Es un acto de esos que haces de magia. Y mejor entrégate. Pero es hoy. Este. Ocurrió en la calle Primera. En Sánchez. Altagracia de Herrera. El domingo pasado. Los muchachos de la policía. El de Kring. Van detrás de ti. Busca. Busca la vía. Suena. Te informa. Ramón Tolentino. Mientras otros están trabajando. Y los mismos delincuentes. Están detrás de la gente que está trabajando. En sus motores. Ellos andan en motores. Pero queriendo robar motores. Robar todo. Quitarte todo. Quitarte la vida. Entonces República Dominicana. Está volviendo un país bien complicado de vivir. Bien complicado de vivir. Pero ya saben. Espero que todos estén bien. Feliz día. Venimos con algo de Kiko. De Kiko. Si. Tenemos Kiko pendiente. Así que mi hijo Jeffrey. Entrégate por favor. No deje que te lleguen. Porque te van a llegar. Y eso no es bueno que te llegue. Mejor tú vas y te entrega. Y dice mira. Y devuelve la mercancía. Y coge tu año de cárcel. Tus dos años. Y te vuelve un mejor ciudadano. Por Dios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.